Vamos a intentar definir el término potencia. En esa conceptualización tan abstracta de potencia igual a fuerza por velocidad, nos vamos a referir evidentemente a la potencia muscular, la potencia que es ejercida por los músculos. La misma relación de antes, pero aplicada a la acción muscular, a los mecanismos de acción muscular. Las metodologías que más resultados históricamente y al día de hoy siguen dando son los levantamientos olímpicos y los ejercicios balísticos. Los científicos han establecido una relación muy alta entre el momento de habilidad técnico de ese deportista y la potencia. Y recibo. Yo no puedo ser suficientemente potente si no soy suficientemente fuerte. Un test que se hace es saltar al alcanzar el control move jump. A la alta aplicabilidad, si cabe la palabra, de los levantamientos olímpicos para el deporte. Y sobre todo de esta acción del segundo pull. Que fíjense que es una triple extensión de tobillos, de rodillas y de cadera. ¿Cuál es la diferencia entre esto? ¿Cuál es la diferencia? Ahora vamos a tocar eso un poco con la especificidad del entrenamiento. Yo solamente puedo luchar de la manera que practico, de la manera que entreno. Si yo tengo un atleta que el mérito deportivo se va a medir en relación a la velocidad máxima que ejecute, pues la mayoría de mi entrenamiento tiene que estar relacionado con eso. Dejar muy claro cuáles son los objetivos deportivos, recreacionales, estéticos de esa persona y entrénelos en ese sentido. No le pueden pedir a un deportista que haga una buena marca de velocidad si lo tengo hace un año haciendo peso muerto.